Y todos los aeropuertos internacionales, particularmente los cinco que reciben viajeros provenientes de Asia y en particular de China de manera indirecta y el único en el país, que es el aeropuerto de Tijuana, que recibía viajeros de manera directa, pusimos este tipo de filtros. Ahora, los filtros no quiere decir impedir la entrada a personas o ciudadanos, ciudadanas de nacionalidad china o provenientes de la región asiática. Esto quiero destacarlo porque las epidemias de enfermedades infecciosas suelen causar reacciones de fobia, de genofobia y de estigma hacia personas de ciertas nacionalidades. No existe una razón técnica de salud pública, científica o médica para restringir o preferir dejar afuera a poblaciones de ninguna nacionalidad. El propósito de estos filtros es detectar de manera dirigida personas que pudieran estar enfermas durante el viaje. Por cierto, mi agradecimiento a la Asociación de las Aerolíneas y las propias aerolíneas que han respondido muy positivamente ayudándonos, es un protocolo que está establecido desde hace mucho tiempo, las aerolíneas están obligadas, si detectan a una persona enferma durante el vuelo, a avisar a las autoridades sanitarias del país antes de que llegue el vuelo y entonces se atiende a la persona. Pero, insisto, no es el propósito restringir ni los viajes de aquí a China, ni los de regreso, ni el traslado de bienes entre estos países.